¿Qué es la tarjeta de crédito? Ustedes toman, la miran de ambos lados, le muestran al espectador que tiene el nombre, que tiene la firma, y luego le dicen al espectador, señor, me parece que este banco no es muy bueno, o por lo menos las tarjetas, porque hay que tener cuidado, porque miren, miren, qué calidad mala que tienen estas tarjetas, que son tan malas que observen, miren, miren, miren la faja magnética, esto no puede ser esto así, no, 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 yo que ustedes voy al banco, les digo que me cambien la tarjeta, porque esta sí, no va a ir, así que la devuelven y bueno, lo que sea, Magic Lane.